Tips saludables para compartir. ¿Cómo prevenir o combatir la anemia? La anemia no es una enfermedad, es más bien un signo clínico que puede ser originado por distintas causas, siendo la deficiencia de hierro el origen más común, reflejándose en la sangre como una concentración disminuida de hemoglobina. A continuación, tres sencillos tips para prevenir o combatir la anemia. 1. Comer alimentos ricos en hierro como carnes, pollo, huevo, hígado y algunos alimentos de origen vegetal como betabel, perejil, frijoles y lentejas. 2. Comer frutas ácidas. Para que el hierro se absorba a nivel intestinal, es necesaria la presencia de vitamina C, por lo que es necesario comer frutas como naranja, piña, jitomate, guayaba, kiwi, fresa, mango, melón, cantalú. 3. Evitar el consumo de alimentos que perjudiquen la absorción de hierro. Las bebidas alcohólicas, el café, el chocolate y la cerveza, perjudican la absorción de hierro, por lo que deben ser consumidos con moderación. De igual manera, los alimentos ricos en calcio como la leche y sus derivados deben ser evitados durante las comidas principales como el almuerzo. Esto se debe a que el calcio compite con el hierro a nivel intestinal para ser absorbido. Hagamos de prácticas sencillas hábitos saludables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!